Buenos días, mañana un saludo para vos, para toda la audiencia. Efectivamente, estamos viendo aquí las imágenes de lo que es el centro ambulatorio. Ahora ya un poco más descargado de personas, teniendo en cuenta que durante la madrugada es que se ve una mayor cantidad de personas esperando principalmente afuera, teniendo que a partir de las 6 de la mañana empiezan a atender. Sin embargo, igual ahí adentro podemos ver todavía lo que es la fila para sacar el turno. Que durante la madrugada salía, según las denuncias por lo menos y las imágenes que vimos en estos días, la fila iba hasta la calle. Sin embargo, ya hasta ahora es un poco mermando la cantidad de personas que van llegando aquí a lo que es el centro ambulatorio, atendiendo que el horario, lo que es la consulta media del agendamiento es a partir de las 6 de la mañana, lo que es la farmacia a partir de las 6 de la mañana también y el laboratorio para toma de muestras es a partir de las 5.30 de lunes a viernes y 6 de la mañana los días sábados. Así que vamos viendo, van llegando. Vamos a ver si podemos consultar. ¿Qué tal, Don? ¿Cómo está? ¿Viene para consultar? ¿Usted hace partida? ¿Va a consultar el ojo? ¿Va a consultar el ojo? ¿Sí? ¿Ya tiene turno? No, ya tengo cita. ¿Para hoy entonces? Para hoy. ¿Hace cuánto pediste tu cita? No, yo hace 15 días. ¿15 días? Pero con la operación ya tengo. ¿Y ahora vas a recuperar? Estoy recuperando. Una de las personas que va llegando justamente para lo que tiene que ver con lo que son las consultas, las citas y que, bueno, este es el lugar para consultorios y, bueno, muchos tienen que venir. Allí vemos justamente, le voy a pedir a Carlos, vemos cómo se está haciendo la organización allá y la entrega de tickets justamente dentro de lo que es la parte de atención allí del centro ambulatorio del IPS, aquí del IPS central, sobre la avenida Sacramento. Así que, Mariana, vamos viendo que van llegando muchas personas. Hay gente que está esperando ya desde bien temprano. Ahora son las 7 de la mañana aproximadamente. Hay gente que está aquí desde las 5 de la mañana para poder recibir el turno y poder ser atendido ya en el día muchas veces. Y otros, como escuchamos, tienen que esperar así una, dos semanas o depende de la especialidad, un poco más de tiempo también para poder tener la consulta y poder ser atendido por uno de los especialistas. ¿Cuántas veces escuchaste ya, José, que el IPS va a mejorar su sistema de marcación de consulta, que el call center va a ser mejor y demás? ¿Cuántas veces ya escuchaste eso, por lo menos en el último año? Y mira, no quiero decir el último año, en este último seis meses nomás, los primeros seis meses del año ya habremos escuchado por lo menos dos veces al mes. Así que calculará un mínimo 10, 12 veces que ya dijeron solamente en estos primeros meses del 2024. Y a lo que se viene repitiendo y siempre dicen que van a hacer inversión, siempre dicen que se va a mejorar, sin embargo, vuelven a ocurrir. No podemos decir que es culpa de que cayó Windows, por ejemplo, acá, que fue lo que pasó ayer en el resto del mundo. Sin embargo, en el IPS no se utiliza tampoco ese tipo de sistemas. Entonces, es un poco lo que vienen los asegurados todos los días y que tienen que venir hasta aquí para poder sacar algún turno y esperar que sea atendido. Es el peregrinar del asegurado que aporta todos los meses un 9% de su salario para ser atendido, un 10% de su salario para ser atendido en los hospitales del Instituto de Previsión Social, pero que tiene que madrugar, estar a las 3, las 4 de la mañana en el Centro de Atención Ambulatorio para poder ser atendido efectivamente porque los otros sistemas para marcar consulta no están funcionando. Esa es la situación. Así es, y entre ellos el CalCenter, ¿verdad? Uno diría llamar al CalCenter y agendar cita por allí. Pero el problema también se da en que uno, además de que tienen que esperar unas 2 horas mínimo para ser atendido en el CalCenter, después te piden venir y confirmar otra vez tu cita en el día. O sea, si vos por el CalCenter hace 15 días solicitaste el turno, te dieron para hoy sábado, vos igual hoy sábado tenés que venir unas horas antes para confirmar esa cita que habías agendado para este día a través del teléfono. Así que es otra vez un doble agendamiento y un doble pedido que vienen haciendo. Y bueno, y el asegurado tiene que hacer otra vez. Aparte de esperar horas en el teléfono, venir a esperar horas aquí otra vez. Y es la burocracia que nos atrasa, ¿verdad? Que se dan distintas instituciones, pero que duele más cuando se trata de la salud, de la salud pública y de la salud del asegurado de IPS. Esto es de hace años. Yo recuerdo cuando yo me iba, por ejemplo, a sacar turno para mi mamá o para mí mismo. A mis 29 años de edad, me crees, ¿verdad? A tus 29 ahora, ¿no? Es decir, yo pensé que me ibas a contar una historia de cuando tenías 29. No, vos sabés que esto es más Aguaren y PS. O sea, desde siempre, desde época inmemorial, mamá, mullé. Sí. Desde cuándo, a ver, mínimamente 20 años. Conte que nos estoy viendo y no sé si José llegaste a ver, vos que llegaste temprano. No, hay más las botellitas esas que se ponían en fila frente a las cajas o frente a los escritorios de los empleados. No, eso no llegué a ver hoy ni tampoco otros días que estuve viniendo a la madrugada o temprano. Porque así se ponían botellitas. Creo que se dejó un poco de lado de esa parte. Sí, porque no te solían dejar hacer eso. Se hacía también en Ciudad del Este, también se hacía eso. Se ponía la botellita o dejas tu cuaderno o tu cartera y te vas y te sentás. Para marcar tu lugar. Para marcar tu lugar. Exactamente. Pero es lo que estamos viendo, que es el transguinar de quien necesita una atención médica, una burocracia innecesaria, que lo que hace es generar otro problema al problema de salud que ya tiene el asegurado. Bueno, muchísimas gracias, José, por este contacto. Vamos a seguir pendientes. Así es. Pendientes de si es que mejora o sigue siendo la misma situación de siempre. ¡Suscríbete al canal!